No me esta gustando nada, estoy sufriendo el video, ya quiero que acabe Aniohaseyo chingus, como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Nueva video reaccion en el canal Que novedad, ya vieron seguramente mi reaccion al nuevo video musical de Super Junior Y si no lo han visto aqui en la caja de descripcion Les voy a dejar el link para que lo chequen Pues bueno, hoy traemos una nueva video reaccion Que tambien me han estado pidiendo mucho en el canal Y en mis redes sociales Y se trata de uno de los grupos femeninos de K-Pop mas populares de los ultimos pues añitos Y estoy hablando nada mas y nada menos que de las Twice El video musical que voy a reaccionar hoy se llama Like K Les voy a platicar algo super rapido Resulta que ahora que yo estaba en Colombia Salió un video musical de Twice pero para Japón Yo hice mi video reaccion, la grabé y todo pero no la edite Y se perdió el video, se fue Nunca mas lo encontre, no se que paso Pero aprovecho este video para decirles rapidamente que no me gusto ni la cancion Ni el video de One More Time Dicho esto, espero y esta nueva cancion de Twice este buena Porque la verdad con Signal me quedaron a deber La ultima cancion que me gusto mucho de ellas fue Knock Knock Dicho todo esto, vamos a comenzar con la video reaccion del dia de hoy Ya le puse No me se, las integrantes todavia Ok, es como de una escuela En donde lo grabaron, en Estados Unidos Ok, suena mucho a Signal Ok, esa parte si me gusta Pero Ok, no No me esta gustando nada este video ni la cancion Perdónenme si somos fans de Twice Pero No, osea ni el coro de Likey 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 Que esta pasando Twice Que esta pasando Se nota mucho que cambiaron de productor Que les produciría esta cancion Espero y no haya sido Jay Park Que es el O no se como se llama el presidente de Jay Wapay No chicos, no me esta gustando Osea tampoco la encuentro forma el video Tu Instagram I don't know Oh my god Chicos Que paso Ok, basicamente No me gusto Ni la cancion Ni el video No quiero que se lo vayan a tomar a mal No quiero que vayan a decir Ay es que pinche Shiro Tu odias a Twice Porque no se que No, relájense un chingo Yo no odio a Twice Yo no odio a ningun grupo Yo siempre trato de ser muy imparcial Con mis criticas Y mis opiniones que hago Sobre los videos musicales Sobre cualquier tema de K-Pop Y esta vez No va a ser la excepcion Voy a ser muy critico Y ustedes saben que Cuando hay un grupo de K-Pop Que a mi me gusta mucho Y no me gusta lo que hace Lo digo Y cuando me gusta También lo digo Y si un grupo de K-Pop Que no me gusta Hace algo muy bueno Lo digo también Porque no tengo problema con eso Saben Twice Ha sido de los grupos Que no me gustaba al principio Luego me gustó muchísimo Luego dije Wow Sus canciones están muy bailables Están haciendo muy buenas cosas Y me estaba gustando mucho Porque traían este mismo Estilo musical No habían cambiado No se habían modificado Nada Y eso me gustaba muchísimo De Twice Comparando esta canción Que es la que Con Signal Me quedo mil veces Con Signal Está mejor Esta No me gustó Nada O sea Como que no lograron Encontrar algo Que hiciera un boom Y que tú dijeras Wow Wow O sea Yo creí que el coro Iba a ser como Lo que ellas hacen Que Sus canciones Y sus coreografías O sea No La coreografía Se parece A todas las coreografías Que ha hecho Twice O sea No innovaron No hicieron algo nuevo En sus coreografías Muchos movimientos de brazos Muchos movimientos con los dedos Muchos gestos Es como Ver todos Los videos musicales De Twice Ahí Y Y salió algo raro Me hubiera encantado Ver a Twice Con un Con una canción Poderosa No sé quién Produjo esta canción Pero Por lo que noto Creo que nuevamente Fue el presidente De J. Wapay Entertainment Y no sé Hace unos días Estaba platicando Con una amiga De la universidad Que Twice Está cayendo En esto De esta misma agencia Recordemos que J. Wapay Tiene como Una maldición O algo ahí Que lanza grupos Y son muy muy famosos Como por ejemplo Wonder Girls Como por ejemplo Miss A Y todos estos grupos Que han lanzado Pero en cierto punto Les deja de dar promoción En cierto punto Empieza a ser algo Que No sé Que surge por ahí Espero y no sea este El caso de Twice Porque Twice Junto a Blackpink Son de los dos grupos Femeninos del momento Son los grupos femeninos Que han estado Como teniendo Más éxito Digo No tengo nada En contra de ellas Me gusta su trabajo Y me gustan Todas sus canciones anteriores Aparte de que Ni están en Spotify Porque yo no sé Por qué J. Wapay No tiene la música De sus artistas En Spotify Que se me hace Una verdadera falta De respeto Para todos los fans Internacionales A mí Twice Me ha gustado Todavía escucho Share Up Todavía escucho Titi Like O O O A O como se llama La de debut Esta también la escucho Yo sé que a lo mejor Esperaban otro tipo De reacción Que esperaban Que yo me emocionara O algo así Pero pues bueno Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Eso es lo que pienso Sobre esta canción Esa fue mi reacción Espero y no se enojen Espero y no se tomen Esta opinión Muy personal Posiblemente a ustedes Les gustó mucho Y eso es válido Cada quien tiene sus gustos Y si a ustedes les gustó Está súper bien Si a ustedes no les gustó También está súper bien Recuerden que No es como que tengan Que compartir El mismo punto de vista Que yo tengo No olviden suscribirse Seguirme en todas Mis redes sociales Aquí abajo en la caja De descripción Van a estar los links También van a estar los links A mi canal de noticias De BTS Y a mi canal de vlogs De viajes Que actualizo semanalmente Bye